¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el Oppo A54. Por supuesto, primeras impresiones y unboxing en este video. La verdad es que ya tenía muchas ganas de probar esta excelente propuesta en la gama media. Así que pues nada, comencemos con este video. Y bien, primero que nada tenemos esta caja súper sencilla y muy remarcado que cuenta con Android. Quizá es como una indirecta a alguna marca que ustedes ya conocen. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos dentro de la caja. Por supuesto tenemos aquí una funda para poder proteger el equipo, cosa que se agradece muchísimo. Tenemos manuales de usuario y también tenemos una llave para acceder a la SIM y microSD. Tenemos por aquí caja de carga de 18W, bastante bien. Tenemos por aquí el cable USB tipo C para poder transferir datos y cargar el equipo. Y bien, algo que tenemos por aquí muy curioso, tenemos audífonos. Cosa que me sorprendió de cierta manera, ya que no todas las marcas integran auriculares. Pero bien, ahora sí pasemos con el equipo. Wow, de verdad el equipo llama muchísimo la atención. Cuenta con una línea totalmente diferente, con una integración de colores en arcoiris que se ve increíble. Dentro de lo más sobresaliente del diseño, encontramos en la parte derecha o en el lateral derecho, la huella dactilar. En la parte de abajo tenemos el jack de 3.5, tenemos entrada USB tipo C y tenemos un altavoz. Realmente en general el equipo se va a ver súper bien. Pero bueno, déjame te cuento todas sus características de manera resumida. Ya que en su próxima review estaremos contando todo a más detalle. Para empezar, contamos con unas dimensiones de 163,6 x 75,7 x 8,4 milímetros y un peso de 192 gramos. Realmente cuenta con unas buenas dimensiones, es muy práctico y fácil de llevar a cualquier lado. Bueno, por la pantalla contamos con un panel de 6,5 pulgadas con una resolución HD+. Pero bueno, ahora por la parte interna, contamos con el procesador Helio P35, con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Pero bueno, ya todos estos datos, todas estas pruebas las estaremos haciendo en su respectivo análisis. Vamos a descargar obviamente juegos con gráficos altos para ver qué tal se comporta este equipo. Por el software encontramos Android 10 bajo la capa de personalización de ColorOS. En este caso el equipo viene por parte de AT&T y viene super fluido, no viene con Bloodware ni mucho menos. Así que bueno, considéralo, realmente se va a mover bastante bien entre todas las aplicaciones y el menú principal. Por la autonomía encontramos 5000 mil amperios con carga rápida de 18 watts. Realmente esta batería promete ser una de las mejores, ya que por el tipo de pantalla que tiene y sus diferentes componentes aproximadamente te va a durar dos días. Eso sí, lo tenemos que probar y la carga no será tan rápida como me hubiera gustado, pero para el segmento al cual va dirigido creo que está bien. Ahora pasemos con mi apartado favorito, las cámaras. Donde la cámara principal es de 13 megapíxeles con una apertura 2.2. El segundo lente es de 2 megapíxeles para el modo macro y cuenta con una apertura 2.4. El tercer lente es de 2 megapíxeles para el modo profundidad y de igual forma cuenta con una apertura 2.4. Estas cámaras en conjunto se ven bastante bien. Por aquí les dejo unas pruebas para que puedan ir viendo cómo funcionan todos estos lentes, qué tal se comportan. Pero bueno, necesitamos tomar más fotos para al final darles una opinión más completa. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura 2.0, que para redes sociales yo lo veo bastante bien. La verdad es que me ha gustado esta cámara frontal. Pero bien, finalmente pasemos con lo más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 5.500 pesos mexicanos. Ya, ya lo puedes ir a comprar, la verdad es que el equipo me ha gustado por lo que he visto, por lo que he podido probar. Sin embargo, denme unos cuantos días para que les pueda dar totalmente mi experiencia del equipo. Y pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no, si te hace caro, si te hace barato. Todo, todo déjamelo aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este equipo. Muchísimas gracias, hasta luego, bye. Gracias.